Con el alma y con la vida, porque tú eres la mujer de la ilusión, yo te quiero, yo te adoro, porque tú eres lo que me entrega el corazón hoy en día. Con el alma y con la vida, porque tú eres la mujer de la ilusión, yo te quiero, yo te adoro, porque tú eres la que me entrega el corazón hoy en día. Sáquenla a bailar, pa' que lo bailemos, que el merengue es nuevo, que vivió queriendo. Sáquenla a bailar, pa' que lo bailemos, que el merengue es nuevo, que vivió queriendo, que vivió queriendo. Y yo sin querer, sigo enamorado, la misma mujer. Con el alma y con la vida, porque tú eres la mujer de la ilusión, yo te quiero, yo te adoro, Con el alma y con la vida, porque tú eres la que me entrega el corazón hoy en día. Sáquenla a bailar, pa' que lo bailemos, que el merengue es nuevo, que vivió queriendo. Sáquenla a bailar, pa' que lo bailemos, que el merengue es nuevo, que vivió queriendo, que vivió queriendo. Y yo sin querer Sigo enamorando La misma mujer La luna, 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 luna Que ya me voy pa' la montaña La luna, 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 luna Que ya me voy pa' la montaña Llegó mi mochila Cabez canela Llegó mi mochila Cabez canela Llegó mi mochila Llegó también mi tamborcito Pa' entonar un buen merece Llegó también mi tamborcito Pa' entonar un buen merece Y cuando salga el sol Por la mañana Contigo yo estaré En mi cabaña Y cuando salga el sol Por la mañana Contigo yo estaré En mi cabaña Llegó también mi tamborcito Pa' entonar un buen merece Llegó también mi tamborcito Pa' entonar un buen merece Para mí la luna, 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 que ya me voy Para la montaña Yo creo que le voy a hacer que yo me voy La tarde de la guía se me nace la sombra En la quietudos cafetales vuelven a sentir Tante son canción de amor de la vieja ponienda Y en el enalgo de la noche parecen gemir Cuando la tarde de la sida se me nace la sombra En la quietudos cafetales vuelven a sentir Y está la triste canción de amor de la vieja molestad Que en el etargo de la noche le parece el mí Una pena de amor, una tristeza Y versando Manuel en su amargura El pan reencaza de la noche moliendo café Toda la tarde en la vida se me nace la sombra Será que todos los cafés ya te vuelven a sentir Y está la triste canción de amor de la vieja molestad Que en el etargo de la noche le parece el mí Una pena de amor, una tristeza Y versando Manuel en su amargura El pan reencaza de la noche moliendo café La, 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 la Poniendo café López, 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 lópez Gracias.